Música La profesora Elisa Angaspilco se pronunció sobre las actividades e inicio del Festival de Villancicos que vino organizando la Institución Educativa Particular Santa Teresita con la participación de docentes y alumnos de dicho centro educativo ante la cercanía de las fiestas navideñas. Música 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 Bien, nos encontramos con la licenciada Elisa Angaspilco. Este, profesora, el día de hoy se llevó a cabo la actuación de los villancicos con gran entusiasmo, gran euforia por parte de los alumnos y la alegría inmensa en estas fechas ya de Navidad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El día de hoy hemos tenido el Festival de Villancicos Teresiano 2023 en la cual han participado los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria además de que hemos estado durante estas días por las tardes, por las mañanas, en las horas fuera del horario de clase hemos estado haciendo los ensayos con cada uno de los tutores para poder dar un espectáculo a los padres de familia y a los visitantes de acá de nuestra comunidad. Además, en este tiempo de Navidad es compartir momentos agradables, de paz, de unión, de armonía y que crezca el amor en las familias. De esta manera también ya terminando la participación también académica, escolar. Sí, estamos culminando el 22 de diciembre ya con los exámenes, culminando este año lectivo 2023 y en este año 2024 también esperamos a toda la población porque están abiertas ya las matrículas 2024. Feliz Navidad y pronto año, nada más. De igual manera para todos ustedes y que reine la paz y el amor en todos los ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.